David Martín, a la guitarra, un aplauso fuerte para él. Al bajo tenemos a Carlitos Pitbull Moreno. Vaya tigre. Álvaro de Prado, a la otra guitarra. Y aquí el tigre de Bengala, el tigre de Bengala. Ernesto de Prado, a la batería. Y el que os habla y os agradece que esta noche estéis aquí de corazón, Fran Menotti. Gracias. Bueno, bueno, pues nada, vamos a seguir ahora con un tema que personalmente me gustaría dedicárselo de todo corazón a todos vosotros en principio que habéis venido aquí a pasarlo bien y a la gente que por desgracia no lo está pasando bien en la zona de Nepal con ese terremoto que ha barrido tantas vidas. Para ellos este tema y para toda la gente que en el mundo lo esté pasando mal. Para ellos, este tema. A la tierra. ¡A la tierra! ¡A la tierra! ¡Gracias! 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 a criaturas Son hogares devastados es lo que hay que creer Sobre seres indefensos no hay que reaccionar Obviamente es irrelevable déjate de andar Con la ayuda de los pueblos Solidaridad ¿Por qué te rachas tus pulmones? Expulsas tu maldad ¿Por qué borcas con mil odores a criaturas sin piedad? ¿Por qué te rachas tus pulmones? Expulsas tu maldad ¿Por qué borcas con mil odores a criaturas sin piedad? ¿Por qué te rachas tus pulmones? ¿Por qué te rachas tus pulmones? ¡Ciércate de mí! Por socorro, gris, horror Día destruido, torna desilusión Dañadas, luchas y dolor Sombras negras de restricción Hospitales o avanzados La gente creyó Tuyas vidas sepultadas En momentos de negras ¿Por qué te rechazas pulmones? Dispulsas tu maldad ¿Por qué los rescomendores Había tu asentiará ¿Por qué te rechazas pulmones? Dispulsas tu maldad ¿Por qué los rescomendores Patrioturas? ¿Por qué los rescomendores? ¿Por qué los rescomendores? ¿Por qué los rescomendores? Patrioturas ¡Gracias!